Es importante ese anuncio porque se procedió por un lado a preadjudicar un sector del barrio que va a beneficiar a más de 2.000 vecinos con obras de cloaca. Así que se publicó el registro de oposición y estamos en los trámites finales para poder comenzar esa obra. Y a su vez hoy se abrió, que es el sector 2, otra licitación que es por el sector 3, que son otras 30 y pico de manzanas del barrio, que comienza el trámite de la licitación para poder realizar la obra. Las dos obras en total incluyen el tendido de más de 23.000 metros de cañería, casi 5.000 vecinos que van a ser beneficiados, y llevarle solución a un barrio de la ciudad donde hemos trabajado mucho en estos años, hicimos completamente la red de agua, hicimos una etapa de cloaca, ahora se van a necesitar dos etapas más de cloaca, y quedan todavía unas 20 y pico de manzanas del barrio, con el cual se completará totalmente. ¿Cuáles son estimativamente los tiempos de obra de aquí en adelante? La obra tiene 180 días de plazo, esto a partir del inicio. La que preadjudicamos hoy, calculamos que a mediados de diciembre, a más tardar, va a estar ya en ejecución en obra, y la otra pensamos que los primeros días del año próximo podrán comenzar a ejecutarse los trabajos, así que las dos obras van a ir caminando paralelamente, y para el año que viene podrán los vecinos gozar con la placa, porque a su vez se van habilitando parcialmente, a medida que sectores se van completando, se van habilitando parcialmente. Obras muy esperadas de un sector que ha crecido mucho en la zona sur de Mar del Plata. Sí, sí, es un sector, viendo la cantidad de habitantes que ahora estamos mencionando, y pensando años atrás, y esto, bueno, significó un poco la decisión, cuando comenzamos la gestión en obras sanitarias, con el intendente Gustavo Pulti, deben ser los viejos paradigmas que decían que obras sanitarias no hacían obras más allá de Mario Bravo, que había zonas que no formaban parte tal vez del ejido urbano, estando totalmente edificadas y terminadas, bueno, eso implicó planificar, hacer un plan de desarrollo en Aguicloaca, lo que nos permitió llegar hoy a más del 95%, y cuando estas obras estén terminadas, calculamos a más del 97% de los habitantes del partido con Aguicloaca.